Hola amigos de YouTube, yo soy su amigo MagneticGio y hoy les traigo como instalar el mod King Y necesitamos... no, esto quedó atrás No, este pues la verdad se me hizo un poco complicado para mi instalar el mod, lo intenté como 5 veces, 6 Y pues mejor les traigo nada más la .minecraft para que no se les sea tan complicado Y pues aquí está, es esta Para empezar, abrimos Y este Abrimos y aquí está la minecraft Aquí está todo, entonces nos vamos aquí a ejecutar Le damos aquí Y entonces este lo pasamos para... Para... Si lo quieres guardar, si no pues no, yo si lo quiero guardar, la verdad Y lo paso por acá Entonces ya La verdad estoy pensando cambiarle el nombre Si le voy a cambiar el nombre Bueno y ahora nos vamos aquí Y pasamos esto para acá Va a tardar un poco porque si son muchas cosas Y ya está Ahora cerramos este Cerramos este Y... 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 Abrimos el minecraft Que no se abre Bueno ya le ponemos Entonces esperamos Creo que tarda un poco Voy a parar el video Y ya está Ahora abrimos este Y... Creamos un nuevo mundo Y bueno pues Este... Esperamos un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Esto en el anterior video Les dije que iba a ser uno de redstone Pero... No No lo hice de redstone Desmentí Ja, ja No, no es cierto Está tardando mucho Lo voy a parar En lo mientras Bueno y ya está Ahora para saber si Si... Se instaló Aquí está Instale todo Y el toman Y pues aquí es Nada más de ver Y aquí es donde Empiezan las cosas Este... Aquí están Las cosas Y pues ya ven que Si se instaló Aquí están los huevos De la reaparición Y pues ya está Ahora nomás Les voy a enseñar A hacer el portal La verdad Ni sé cómo hacer Este tipo de piedra Se me está lagueando mucho Ahora pongo uno allá Bueno Voy a hacer el portal Y ahorita regreso He estado viendo un video Y pues Según Hay un Respawn Por aquí cerca De donde está El portal Y pues iré Lo voy a poner En creativo Y voy a volar Hacia allá Bueno Dicen que Es en todo derecho Aquí De donde reaparece Bueno voy a parar Y ahorita que lleguen Les sigo Bueno ya he llegado Y es esta casita Está corriendo muy lento Y tiene una entrada Y aquí Solo al león Le tienes que dar Un lingote de oro Para que Te deje pasar Y te da Uno de estos Dice Ten Tu ticket Dice Gracias Tu ticket Para El portal Y ya Pasamos aquí No sé Que debemos De hacer Pero bueno Y lo ponemos Y ya Se hizo el portal Y bueno Esto es todo Lo que sé Sobre este mod Y pues Yo creo que Hasta aquí Acaba el video Porque ahorita Se me va a lagar más Y nos vemos En el siguiente video Adiós